Música Hemos mantenido una reunión con el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde, entre otros muchos temas, hemos estado valorando la situación respecto al Ayuntamiento de Fuenlabrada. Un encuentro importante porque estamos en una ciudad muy importante, no solamente en el sur de Madrid, sino en el conjunto de la comunidad autónoma. Fuenlabrada es una de las grandes ciudades de las que nos sentimos orgullosos los socialistas. La primera prioridad, y así se lo hemos manifestado al secretario general, es contraponer esas políticas que está llevando el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid con los ayuntamientos de la región, anteponer políticas distintas donde el Ayuntamiento de Fuenlabrada se caracteriza, en primer lugar, por las políticas sociales. Fuenlabrada, desde hace ya algunos años, tiene una estabilidad porque siempre hemos llevado una política de austeridad económica y prevaleciendo, fundamentalmente, lo que tienen que ver las políticas sociales en nuestro municipio. Un municipio que está haciendo lo que no hace la comunidad autónoma. Un municipio, como bien decía su alcalde, en todas las dificultades que tiene hoy todo el país, pero un municipio que es capaz de tener los recursos suficientes para que no falte lo esencial a su población. Y lo esencial en época de crisis es que no falte la ayuda a la educación, que no falten las ayudas a los servicios sociales, que no falten las políticas sociales educativas y de formación, que es lo que da cohesión social a una sociedad y es lo que le da futuro a una sociedad. El último año han sido cerca de 600.000 euros, lo que hemos tenido que aumentar las partidas presupuestarias en lo que tiene que ver con las ayudas a las familias a través de los servicios sociales. Y, por supuesto, una de las características también de esa política de ayuda a los ciudadanos y ciudadanas de Fuenlabrada tiene que ver con nuestras políticas de becas. Darles también un dato, este año vamos a ampliar en cerca de 100.000 euros las políticas de becas para la adquisición de los libros de texto, cerca de 700.000 euros, siendo el ayuntamiento del conjunto de la región que más esfuerzo económico hace en las ayudas a las políticas de becas. Que los recursos económicos que hoy tiene disponible la Comunidad de Madrid, que ha dejado después de los recortes para becas, ya ha anunciado que ni siquiera esa cifra que ha dejado después de los recortes la va a ejecutar, es decir, que va a quedar en cero. Pero para que se haga una idea, la cifra que hoy tiene presupuestada la Comunidad de Madrid para becas de comedor y de libros es la mitad de lo que están deduciéndose fiscalmente las familias más ricas de la comunidad por llevar a sus hijos a los colegios de élite. Ha habido una subida de las tasas y de la educación infantil del 175% a las rentas mínimas. Ha subido más a las rentas mínimas que a los que más tienen. Ha subido un 70% más a las rentas mínimas que a las rentas más altas de nuestra comunidad. Hoy, si una familia quiere llevar, quiere que su hijo se matricule en formación profesional, tiene que pagar una tasa. Ya no es gratuita la formación profesional. Hace un mes hemos recibido un escrito por parte del Gobierno de España reduciendo en Fuenlabrada. Son 3 millones de euros menos de lo que es el Fondo de Cooperación Nacional del Gobierno de España al Ayuntamiento de Fuenlabrada y esto es similar a lo que se plantea en el conjunto de los ayuntamientos de nuestro país. Hay dos modelos, el del Partido Popular, recortes en educación, recortes en políticas sociales, recortes en infraestructuras, en inversión productiva, que es lo que sirve para hacer crecer la economía y, por lo tanto, generar empleo. Y, por otro lado, el modelo del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Un modelo que apuesta por las becas de comedor, por las becas de libro, un modelo que apuesta por programas de atención temprana, por programas de promoción de la educación, por programas de promoción de la formación para el empleo, por programas que apuestan por los servicios sociales, por las políticas de servicios sociales. Hay una gran diferencia. Me quería referir también a algunos incumplimientos del Gobierno regional comprometidos con esta ciudad y que en este momento no están realizados. Uno de ellos tiene que ver con un nudo de comunicación en la carretera 506, que es competencia de la Comunidad de Madrid, indicarles que estaba presupuestado en el 2010, estaba presupuestado en el 2011, aparece en los presupuestos del 2012 y esto es el momento en que todavía esas obras no han sido adjudicadas. Y, asimismo, el incumplimiento de un centro de salud comprometido por la propia presidenta. Hace cinco años el Ayuntamiento de Fuenlabrada cedió una parcela. Le hemos propuesto una alternativa, que justamente al lado de esta parcela, el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha construido un centro de cerca de 4.000 metros cuadrados, el cual estábamos dispuestos a dejárselo a la Comunidad de Madrid durante un periodo transitorio de dos años, con el fin de que los vecinos y vecinas de esos nuevos barrios no se tuvieran que desplazar a otros centros de salud mucho más lejanos y, además, agravando lo que es la situación de esos centros de salud con determinadas listas de espera que en este momento existen en la ciudad a nivel de primaria y que es un incumplimiento, claro, por parte del Gobierno regional, como es un incumplimiento el convenio que conocen todas y todos ustedes denominado la VESCAN, que ha habido una reducción y que este Ayuntamiento de Fuenlabrada tiene que hacer frente para no generar dos policías locales diferentes en cuanto al tipo de salario. Por último, destacar en este caso todo lo que tiene que ver la reducción y la eliminación de muchos programas que tienen que ver en materia de formación para el empleo en la ciudad, en el conjunto de los municipios de la región y, en concreto, también en el municipio de Fuenlabrada, donde es necesario que nuestras personas desempleadas tengan, en este sentido, las coberturas necesarias para una mayor y mejor formación para el empleo, para estar en condiciones de poder acceder a un puesto de trabajo. Están expulsando del sistema educativo a las clases medias trabajadoras y a los trabajadores de la Comunidad de Madrid. Ese es el modelo de recortes en educación y ese es el modelo que está en las antípodas, que es exactamente antagónico al modelo que defendemos los socialistas y que lo defendemos y lo mostramos en sitios como Fuenlabrada. El alcalde está haciendo lo que no hace la presidenta de la Comunidad de Madrid. El alcalde y el Ayuntamiento de Fuenlabrada están asegurando que las familias de Fuenlabrada tengan esos recursos mínimos para poder llevar a sus hijos, para que sus hijos tengan un día una titulación académica y, por lo tanto, un futuro mejor. El Ayuntamiento de Fuenlabrada, las ayudas sociales a las familias y ciudadanos de Fuenlabrada, el Ayuntamiento de Fuenlabrada financia tres cuartas partes, el 75% de los recursos para servicios sociales. Solamente el 25% llega de la Comunidad de Madrid, que además lo tiene estancado desde hace años. Parece mentira cuando sufrimos una de las crisis económicas más importantes. Este es el compromiso que desde el equipo de gobierno tenemos. Vamos a seguir incidiendo nosotros en el mantenimiento de las políticas sociales que dependen del Ayuntamiento de Fuenlabrada y que, desde luego, indudablemente, va a ser nuestro quehacer diario en los próximos años y también de cara al próximo presupuesto del próximo año. Y digo que se puede salir de la crisis, pero solo se puede salir si dejamos de hacer recortes en lo esencial, si no cortamos, cercenamos el futuro de una sociedad. Solo se puede salir con inversión productiva de los gobiernos y de los estados. Solo se puede salir con una reforma fiscal que haga el sistema más justo y suficiente. Es decir, que no haya que recortar en becas para la mayoría porque tengan desgrabaciones fiscales el 3% más rico que lleva a sus hijos a los colegios de élite.